Nos encontramos en la ciudad de Zapala, puntualmente nos encontramos dentro de lo que es el Parque Laguna Blanca, donde se ha decretado el primer foco de influenza aviar en la Patagonia, realizando tareas de rastrillaje de naves silvestres. Desde hace bastante tiempo, desde mediados del año pasado, estamos realizando tareas de una alerta sanitario y teniendo distintos tipos de contacto con las organizaciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, parques, faunas, municipios, salud pública, para tener un acercamiento y tener una mayor actividad dentro de lo que es todo el radio sanitario. Las recomendaciones para todos los pobladores que estén en las cercanías donde hay un foco, que por favor no tomen contacto directo con las aves silvestres o domésticas que puedan llegar a presentar sintomatología, que nos den aviso de inmediato a nosotros ante el avistaje de cualquier tipo de estas aves o de conocimiento de que en algún lugar hay aves muertas, que por favor se comuniquen a través de cualquiera de los medios que nosotros tenemos a disposición, ya sea a través de la página web, a través de un mail, a través de los teléfonos que tenemos abiertos o a través de WhatsApp inclusive o de aplicaciones vía Huawei. Lo que tenemos que hacer hincapié es que no se transmite esta enfermedad ante el consumo, ya sea de los productos o de los subproductos de las aves. El contagio de esta enfermedad puede ser a través del contacto directo y a través de la vía aerógena. No hay contacto a través del consumo, ya sea de carne o de huevos. Estas tareas de juntarnos con las distintas organizaciones es diagramar tareas operativas a campo, llegar a cada uno de los puestos donde están cada uno de los integrantes para poder hacer un rastrillaje de la zona más profundamente, que no quede ningún poblador sin ser censado, más que sensado, revisado y habiendo inspeccionado sus aves en caber en qué condiciones sanitarias se encuentran.